Estamos visitando las casonas, los lugares de trabajo de diseñadores cordobeses y en este caso lo hicimos con Carlos Berali, el hace alta costura femenina masculina. Aquí la nota. Hola Elvio, bienvenido a mi hotelier, pasen. Adelante. Para empezar a mostrarles mis espacios, primero vemos toda la parte de hombre, una línea de sastrería, algo un poquito de ropa más informal, algo de zapatos, remeras también. Y esta es la parte de pret-a-porter que ya tenemos armado y después tenemos telas que podemos trabajar por catálogo para hacer prendas a medida. Y en este sector tenemos la parte de alta costura que si bien ya están armados, hay vestidos de la colección que vamos incorporando. Trabajamos a medida, acá podemos charlar con la clienta, ver qué es lo que precisa, también podemos ver telas, tenemos una mesón con telas para empezar a diseñar el vestido a medida. También esta es parte de la colección, un poquito ordenado por colores para que se vea mejor. Este es uno de los últimos diseños que ahora está en la página web porque con él hicimos parte de la producción. Este también es otro vestido que utilizamos para la colección de la página. Y ya en breve vamos a tener todo lo nuevo que estamos armando para incorporar ya a la colección de primavera-verano. Bueno y además de todo lo que es la alta costura en diferentes colores, tenemos la parte de novias. Bueno este es el sector de pruebas, acá si bien puede venir una clienta y elegir un vestido ya confeccionado, lo podemos probar, rectificar. O la clienta y ya desde el toal hasta el vestido que podemos armar para ella. Bueno y este sector es el taller, como ven hay un poquito de lío, pero bueno estamos armando, esto si es parte de la colección nueva que estamos armando. Que esto funciona como taller donde armamos toda la parte de moldería y el comienzo de la prenda, después va a otros talleres. Y hay un par de días que se transforma un poquito en aula, porque también doy un par de cursos. Así que bueno este es mi espacio más de trabajo digamos. Bueno y si nos referimos a la parte de sastrería, aparte de todo lo que es la sastrería clásica que tenemos, nuestras telas, para realizarlo a medida. También hacemos este tipo de abrigos, que tenemos algunos en la colección, pero también se pueden hacer a pedido en color y talle que cada uno quiera. Bueno, espero que les haya gustado compartir mi espacio y un beso grande a Elvio y muchas gracias por compartir lo mío.